Venimos aquí con mucha seriedad para activar la poderosa maquinaria del 5x5 rumbo al 3DS A votar este 3 de diciembre 5DSC por nuestro disequivo, por nuestra tierra, por nuestro país, por nuestro futuro, por todo y toda El encuentro que yo tuve con el presidente fue algo maravilloso Es mi primera vez hablándole al presidente, le doy gracias a Dios por permitirme este encuentro con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Le digo a los Estados Unidos y a Washington, abran los ojos, escuchen bien, no es un hombre, no es Maduro, es un pueblo, es el hombre, es la mujer de a pie, es el niño, es la niña sembrada para siempre, para la independencia y el florecimiento de Venezuela Porque el pueblo el 3 de diciembre va a decidir el destino del territorio de la Guayana Esaquiva, de la integridad territorial de Venezuela y de nuestra soberanía nacional Solo el pueblo salva al pueblo, 5 veces sí, muchas gracias, hasta la próxima